hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenidos a nuestro canal vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias han hercel sigue siendo uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos hercel que se hizo un nombre con su exitosa actuación y los proyectos en los que participó está ahora a la orden del día con una denuncia muy sensacional según las acusaciones la casa del famoso actor ha sido embargada y esta noticia ha causado un gran eco en el mundo de las revistas qué hay detrás de este suceso está realmente embargada la casa de hander celo se trata sólo de un rumor la noticia que circula en las plataformas de las redes sociales y en las páginas de las revistas en los últimos días ha conmocionado a los fans de hander celo sólo hay una pregunta que despierta la curiosidad de todos es posible que han hercel una de las actrices más populares de turquía tenga un problema financiero tan grande a medida que nos adentremos en los detalles del incidente será posible comprender de dónde proceden realmente estos rumores y cómo reaccionó hander celo ante estas acusaciones en primer lugar detengámonos en el motivo de las acusaciones de ejecución hipotecaria las acusaciones salieron a la palestra con un tuit de un famoso escritor de una revista este tuit sugería que hander celo llevaba un tiempo pasando apuros económicos y había dejado de pagar algunas cuotas el autor afirmaba que un agente de embargos fue a la villa de lujo propiedad de hander celo pero esta situación no se reflejó en la prensa a raíz de ello se inició un gran debate en las redes sociales y los fans de hercel empezaron a esperar una explicación sobre el tema hander celo es una actriz en la cima de su carrera participó en muchos proyectos de éxito y obtuvo unos ingresos bastante buenos gracias a los contratos publicitarios por lo tanto sus dificultades económicas fueron recibidas como una situación sorprendente para sus fans y el público entonces es realmente tan mala la situación financiera de hander celo o se trata sólo de una afirmación sensacionalista que se encuentra a menudo en el mundo de las revistas tras el tuit del autor que hizo la afirmación el suceso creció rápidamente y mucha gente empezó a cuestionar el silencio de hercel el hecho de que el famoso actor que normalmente es muy activo en las redes sociales e interactúa a menudo con sus fans no haya hecho ninguna declaración sobre este asunto ha llamado aún más la atención algunos empezaron a atribuir el silencio de hercel a la veracidad del suceso pero se rumoreaba que había una situación muy distinta entre bastidores otra afirmación que circulaba en los lobbies de las revistas era que el asunto de la ejecución hipotecaria de hander celo era una cuestión de deudas sino un caso legal supuestamente se afirmaba que el celo había tenido una disputa empresarial años atrás y que había tenido que pagar una grave indemnización como consecuencia de este pleito sin embargo estas alegaciones aún no se han aclarado los abogados de hercel no han hecho declaraciones al respecto lo que ha provocado que el suceso siga siendo un misterio por otra parte fuentes cercanas a hander cel afirman que estas acusaciones son completamente infundadas afirmando que la famosa actriz no tiene problemas económicos al contrario se centra en su carrera y sus proyectos estas fuentes sostienen que tales rumores se difunden para perturbar la tranquilidad de excel además está entre la información que hander celo ha hecho recientemente un nuevo acuerdo publicitario con una gran marca y este acuerdo le proporciona unos ingresos importantes los fans de hander celo siguen apoyando al actor en las redes sociales en plataformas como twitter e instagram se publicaron miles de mensajes con la etiqueta estamos del lado de hand y los fans declararon que estaban con hercel en estos días difíciles muchos piensan que el famoso actor intenta desgastarse con estas especulaciones y creen que estas noticias contra hercel son infundadas sin embargo cabe señalar que el incidente no sólo tuvo eco en el mundo de las revistas sino también en los círculos jurídicos si las acusaciones son ciertas y efectivamente se ha aplicado un proceso de ejecución hipotecaria a la casa de hander celo es seguro que habrá procesos judiciales dado que la ejecución hipotecaria es una acción ordenada por un tribunal para cobrar una deuda el celo tendrá que pagar la deuda o recurrir a recursos legales para detener la ejecución mientras tanto este incidente vivido por hander celo ha aumentado el interés de la prensa sensacionalista muchos programas de revistas y sitios web han empezado a hacer diversos comentarios sobre este asunto algunos columnistas sostienen que hander celo guardó silencio para proteger su vida privada mientras que otros afirman que este silencio apunta a la verdad del incidente las especulaciones especialmente sobre la situación financiera y las inversiones de ercel están en el centro de estos debates si echamos un vistazo a las cuentas de ercel en las redes sociales llama la atención que no haya realizado ninguna publicación recientemente y que parezca haber cortado la comunicación con sus seguidores esta situación aumenta la gravedad del incidente y deja más interrogantes en la opinión pública sin embargo es motivo de gran curiosidad cómo responderá el famoso actor a esta situación y cuando revelará la verdadera cara del suceso por un lado los abogados de hander cel se preparan para hacer un comunicado de prensa en relación con las acusaciones mientras que por otro el círculo cercano del actor afirma que tales rumores no afectan a ercel y que éste sigue centrado en su carrera algunas fuentes afirman que la famosa actriz se mantendrá alejada de los medios de comunicación durante un tiempo para no verse afectada por estos acontecimientos y mantendrá su vida personal fuera de la vista en consecuencia las acusaciones de que la casa de han ercel ha sido embargada siguen siendo un rumor por el momento sin embargo el grado de veracidad de estos rumores y la forma en que ercel dará un paso al respecto se aclararán en los próximos días no cabe duda de que han ercel sigue siendo una de las actrices más populares y exitosas de turquía pero hasta qué punto le afectarán estas acusaciones y cómo se reflejarán en su carrera es también una cuestión de curiosidad mientras sus fans esperan la declaración oficial de ercel se cree que el famoso actor seguirá centrado en su carrera y en nuevos proyectos si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por seguirnos permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós